El ciclo de Luis Buñuel presenta Nazarín, basada en la novela homónima de Benito Pérez Galdós y protagonizada por Francisco Raval, Marga López, Rita Macedo e Ignacio López Tarso. A mí me saludas, a mí qué atreves, vieja ladrona. ¿Dónde te llevas esos botones, ciruja? En una tienda. Ciclo de cine mexicano, sábado 20, 30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.